El Poder Judicial sigue protegiendo los intereses de sólo unos cuantos. Les explico por qué. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México evitó que TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego pague una deuda de 488 millones de dólares a los fondos de inversión estadounidenses Serious Capital Partners y Contrarian Capital Management. De acuerdo con el diario Reforma, ante esa decisión, ambas compañías iniciaron un arbitraje contra el Estado mexicano por violaciones al TEMEC. Ante esta demanda, el gobierno mexicano deberá enfrentar dicho arbitraje con abogados de Estados Unidos y Canadá contratados con el erario. Es decir, todos los mexicanos tendremos que pagar por una deuda que la empresa de Salinas Pliego no quiere cubrir por su defensa. Esta tarde, Grupo Salinas emitió un comunicado en el cual afirma que la empresa se encuentra abierta al diálogo para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes. Cabe señalar que esta no es la primera vez que el Poder Judicial solapa y protege a las empresas de Salinas Pliego. Hace unos días, en la conferencia presidencial matutina, se dio a conocer que el ministro Luis María Aguilar archivó un expediente con el que se obligaría a pagar a Grupo Electra, también de Ricardo Salinas, 25 mil millones de pesos que debe en impuestos. Eso sí, criticó el presidente López Obrador el freno a la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua, pues lo resolvió el ministro en solo un par de horas. Así la justicia en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!